¡Suscríbete al canal! Les da un gusto saludarles, soy Fernando Palomo. Ahora y a partir de los minutos que se vienen, viviremos fútbol del bueno al lado del matador, del único e inigualable Mario Alberto Kempes. Hay que ver, Fernando, la expectativa que ha levantado este partido. El compromiso de este día es entre Boca Juniors frente a Rosario Central. Marita, aproveché a hablar ahora. ¿De qué? No, de cualquier cosa, porque aquí en la bombonera, ahora que está calladito, sí se puede hablar, si no hay que gritar para que te escuchen. Y ahí está en pantalla el equipo titular de Boca Juniors. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Así formará hoy Rosario Central. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. ¡Qué buen disparo! ¡Qué buen disparo! Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Carlitos Tévez. ¡Se le ha escapado la chimbomba! Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Pérez. ¡Qué fácil lo está superando! ¡Britian! De la pelota como pasan las líneas. ¡Franc Fabra! Va a jugar por el costado. Carlitos Tévez. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Pérez. Chino Peruzzi. Encuentran espacio para seguir jugando. ¡Buen rechazo del arquero! Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Con esto rompe el empate! ¡Se viene! Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. Ahí ve el cabezazo. ¡Buen rechazo! 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 ¡De cabeza! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es el gol que lo pone en ventaja! Se estaba escapando la pelota del final. Asistida por el palo termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero Es una voz elevada que quiere encontrar a Tevez Ha llegado muy bien para despejar el balón Frank Fabra Se acerca zona de ataque Buen pase Ah no Balón interceptado en la mitad del campo Entra zona de peligro Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Se ha quedado con el balón sobre la banda Carlitos Tevez Gino Peruzzi Se abre el paso y puede ser una oportunidad Fernández El balón está suelto Aquí puede haber una oportunidad Carlitos Tevez Pelota que sale Y el árbitro que nos dice que hay córner Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Se acerca y crea peligro Marco Ruben Un muevo en atapado del arquero Un córner para prolongar el ataque Cuánta posibilidad de generar algo Ahí está, ahí está Se fue cerca el balón Le ha caído bastante mal Errar ese disparo En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos Carlitos Tevez Entra el jugador y quizá tenga una Ha llegado la pelota Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca Como para hacer goles Se le escapa la pelota Después de la entrada Epa, este buena La tiene y está Carlitos Tevez Qué habilidad para quitarse rivales Va con el zapatazo ¡Qué listo Tevez! ¡Le pega a gol! ¡Gol! Y siguen subando Es el gol del empate El gol que iguala todo Diego Gutiérrez Quizá por acá encuentre la oportunidad Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Es penal sin duda El árbitro no lo duda Es penal Ya ha marcado el manchón No hay duda Mario Y lo pintó bien Lo pintó bien Estaba muy cerca de la jugada Podría marcar la diferencia en el partido ¡Esa pelota no es mal zapatazo! Y su estiro de esquina La pelota pegada en uno de los del fondo Hace bien para despejar el peligro Y con elegancia revienta la pelota ¡Le pegues un zapatazo! Fue una pelota demasiado fácil ¡Josemí Fernández! ¡Muy buena entrada! La pelota al costado ¡De lateral acaba la pelota en el contrario Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Pérez Carlitos Tevez Transporta la pelota A zona de ataque Este tiro libre Es casi gol ¡Un pelotazo que pasa cerca! Fue buen tiro Tenía que haber acertado el arco Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas José Luis Fernández En 20 minutos se termina todo Pérez Se van acercando Viene una oportunidad clara Le llega la pelota Pero también la marca pegajosa Controlado bien el balón Se la están prestando entre todos Manda lejos este balón Alejando el peligro de su área Y saque de mano ¡Bel disparo! ¡Bien! Arquero sin derrebote Cuando el número se tiene una referencia De lo que es prestarse la pelota Sí, la equivocación ha sido mutua Pero no se han sacado ventaja Ninguno de los dos Lleva la pelota a zona de peligro Le saca la pelota Que sigue libre Frank Fabra La chimbomba Que cambia de dueño Le pegó un zapatazo Una muy buena tejada En 10 minutos se termina todo Bueno, el entrado de la pelota sigue suelta Ha entrado con fuerza Envía la pelota lateral Un partido para vivir de pie Aún no se define Carlitos Tevez A que no lo vaya a terminar nadie Ahora mismo no lo vayan a terminar Que están quedando 5 minutos Entra bien y se escapa la pelota Ahora saque de manos Pone rápidamente la pelota en movimiento Che, un poquito de descanso, por favor Entra en zona de peligro Se están prestando la pelota nada más Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Le va a pegar ¡Gol! Las cosas que del fútbol cerca del final Y estamos arriba Cae el gol en tiempo de descuento Mario Que festejen Y que tarden mucho haciéndolo El partido se va a terminar Se va a terminar el partido Yo creo que el equipo ganador Este que ha marcado el gol Bien que se lo merecía Ahí el resultado Y una ventaja A la que le queda poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Elevando plegarias Van al ataque Buscando igualarlo Se quedó sin recursos Ha terminado un partido Muy peleado 2 a 1 Y ahí está Han perdido el partido Seguramente decepcionado Naturalmente decepcionado Mario Preguntándose Si hicieron en realidad Lo suficiente Para conseguir otro resultado Bueno Han perdido un partido No se tienen Ni una hecatombe Ni mucho menos Se pueden sacar Buenas conclusiones Un jugador Que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar Como excepción